No sé qué decir, gracias, Dios, mamachía, qué energía, muy agradecido, muy feliz, tenemos nuevo récord mundial, ¡grandes parceros! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! El conocido deportista extremo colombiano Felipe Acosta se prepara para lograr un nuevo récord mundial de salto base. ¡Que viva Antioquia y nos vamos con su récord mundial! ¡Nos fuimos! El atleta cafetero va en busca de su décimo récord a nivel mundial. ¡Dios segundos para el salto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que vean todas las acrobacias que suceden en el aire y en compañía de mi paracaídas, espero verlos este fin de semana, familia. Amor y bendición. ¡Suscríbete al canal! Don't lock up, don't disturb me Cause you know I'm having this thing Cause the long day ¿Qué es esto, monstruo? ¿Cuánto quiera se evita? Buena, monstruo, ¿no? Vamos, vamos Tremenda acrobacia, allá atrás las aves Muchos pájaros en el aire Y seguimos Haciendo cosas increíbles en San Feliz Seguimos en el festival de los cuatro elementos Las de Colón